Se dice que cuando se trata de salir adelante, los salvadoreños son capaces de vender hasta las piedras. Pero estas no son cualquier tipo de piedra. El ingenio y el talento se mezclan en cada pincelada que Ronald García da sobre el lienzo rocoso. Pero no es tan fácil, porque lo que uso como medida o centro es la nariz. De la nariz van surgiendo los ojos, la trompita, las orejas. Son una infinidad de mascotas las que pueden ser pintadas en piedra, algo que surgió a finales de 2020. La pandemia me golpeó fuerte y entonces prácticamente me quedé sin trabajo porque tuve que cerrar la tienda, el negocio. Y se me vino la idea de las piedras. Busqué y ese mercado sí no estaba explotado. Publiqué las primeras y ahí comenzó todo. Ronald es administrador de empresas por profesión y artista por vocación, algo que sin duda lo lleven a sangre. La dificultad de la mascota es un reto. Tanto así que he llegado al grado de no dibujar la piedra, sino que de un solo comenzar con pintura. Dando un acabado realista al producto final. Casi siempre lo que trato es darle el mayor para los rasgos, ese parecido a cada mascota. Porque es algo que los distingue así como a los seres humanos. Cada quien tiene algo en especial por lo que es identificado. Igual son las mascotas. Las piedras son traídas de la zona costera de El Salvador y estas deben de cumplir con requisitos como el tamaño, la forma y la textura. Esta es la de 5 libras, tiene un precio de lo que es de 15 dólares. Esta es la mediana, costo 20 dólares. Y la grande ahorita se me ha agotado, pero más o menos tiene una medida más o menos así. La técnica que uso es acrílico sobre piedra. Es una pintura que se mezcla con agua, pero que una vez seque, ya no sale la piedra. Y al final lleva lo que es una especie de barniz transparente, que lo que hace es darle protección a la pintura. Las pinceladas de este salvadoreño también son plasmadas en otras superficies, demostrando su capacidad artística y ganas de superarse a pesar de las dificultades que la vida presente. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.